Ladies, this is inter-renacionalista latinoamericanos Somos los choros y los fetos y los caras de nana, los caras de na' Somos los patys pelados, los cúmaros rotos, los chulos y quemados Somos los cholos y morenos, los chicos sin pelo y la lengua y ya está Somos morenos y qué bueno, no tenemos miedo, no tenemos na' Pa' mí que tu izquierda siempre fue derecha, me da la sospecha que tú te aprovechas Tu nada cosecha ni prende la mecha, y ahí cuando fuera no te prendo vela Baja y escucha, escucha la lucha de esta feina o tremenda trucha Ya no hay excusa para ser blanducha, no se me confunda, buena capucha Upakai, ¿cómo estás? No necesito estar high Este sistema se cae, cae si tú no compras Upakai, ¿cómo estás? No necesito estar high Este sistema se cae, cae si tú no compras Inter-renacionalista latinoamericanos Papito El amigo de todo no amigo de nadie, cántalo suave, lucha de clase Cómo se hace la clave y el pase la llave pa' que todo esto se acabe Todo se cae, todo se sabe, Irak, Haiti, Chile, combate A liberar este mundo completo si tocan a uno Tóquenme bailo Inter-renacionalista, anti-golocalista, contra dominación, antifa, antifascista Tóquenme bailo Tóquenme bailo Tóquenme bailo Tóquenme bailo Tóquenme bailo Tóquenme bailo ¡Suscríbete!